Ya se publicó la lista, Bambi, ¿no? Son los jugadores, la gran mayoría, los que jugaron contigo en Venezuela. ¿Se suman algunos que otros? Diego Duarte, se suma también Gustavo Caballero, por ejemplo, para que los querés ver a estos chicos. Sí, son gente que estaban en la lista del 84, gente que mandamos en la primera lista, y están todos. Por cualquier cosa, yo pienso que es importante. Y también considerando que muchos están con la selección mayor también y tienen partido el 5. Nosotros estamos viajando al 6, entonces, por cualquier cosa, estamos previendo muchas alternativas. ¿Y ya tenés encaminado o cerrado con alguno de los mayores de 23 que van a irse con la selección a París? No, no, nada, nada. Estamos gestionando todo. Gestionando todo lo que se pueden. Si uno se puede uno, vemos otra alternativa. Y también no tenemos nada confirmado. ¿Pero vos querés llevar a un arquero si se puede mayor 23? Sí, sí se puede, pero ya me comentaron que estaba coronel en la lista, pero nada, no se puede. No, ya nada. El tipo de coronel no nos presta. ¿Coronel decidió por el arquero de la selección absoluta? Exacto. Estaba en la lista de él para ver, pero no nos presta. El equipo de este. Junior Red Bull. Y Junior Fernández, el gatito, ¿está también en tu lista? Varios, varios están. Te voy a decir los nombres porque hay varios. Más de 28 mayores tenemos desde los 84. ¿Vos pediste también si se puede un saguero central de experiencia? Te digo que hay como 28 jugadores mayores. Centrales, mediocampistas, delanteros. Pero no podemos manosear nombre porque así yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Cuándo tendrían que tener ya un corte definitivo con relación a los jugadores que pasen la edad, que sean de mayor experiencia? Y en cuanto me vayan diciendo que ya está confirmado, conforme me están avisando, ya está confirmado este, ya incluimos. O vamos a buscar la otra alternativa, vamos a ver otra gente. En fin, hasta que me confirmen yo no puedo dar nombres también porque puede cambiar de parecer los clubes también. Pedimos uno, nos da, buscamos otro y a lo mejor conseguimos con otro. Pero vamos a ver alternativas. Al conocer ya la lista de la Copa América que va a ser el 12 de junio, entonces ahí vas a tener un panorama más amplio con respecto ya a lo que podrías contar para esa lista de la SU-23. Por eso, pero ellos no nos van a marcar, ellos no nos van a marcar, nos van a marcar los clubes, los clubes dueños. Porque te puede prestar, ellos no pueden objetar nada para la Copa América porque es fecha FIFA. Ellos no pueden objetar, pero considerando que no viajó uno y está, es mayor y no está en la Copa América, solicitamos nosotros y tampoco nos voy a decir, ¿sabes qué? Tampoco vamos a prestar. Ahora ya nos vamos a prestar. No le pusieron, no tuvieron en cuenta, no le vamos a prestar. Cualquier cosa puede pasar, hay que estar atento nada más. Profe, y en la lista que salió ayer de los 27, en ese pelotón de jugadores, ¿hay algunos de los que podrían sumarse a la SU-23? ¿Que te interesa realmente de esa lista que ayer sacó Garnero? No, pues todos sabemos que Fabricio está... Mencísimo. Toda esa gente estaban, estaban entre los 23. Y si, a ver, ya depende ya también del club, el cerro va a jugar el 5. Para esa amistos ya no contamos con ellos, porque tienen los partidos amistosos. Por ejemplo, necesitas jugadores versátiles, que te puedan jugar de lateral y de central, o de volante y de central. Busca también ese tipo de perfil de jugador, que se adapte a varios puestos. Normalmente un técnico va a buscar uno o dos que sea versátil. Uno o dos jugadores tienen que estar en una lista de discursos, uno o dos que sea versátil. Es normal eso. Pero estamos nosotros viendo, vamos a ver con quién contamos. Gómez, Diego Gómez, ya no sé si ya te resignaste, pero es difícil que vaya con ustedes, ¿no? Y así lo están diciendo, pero vamos a seguir insistiendo. Yo pienso que se puede insistir. ¿Pero va a ir a la Copa América? Ah, no, por eso digo que ya nos dijo claramente que se iba a la Copa América, no se iba a la Copa, pero él creo que tenía ocho semanas de reposo. No sé si ya cumplió sus ocho semanas, pero vamos a ver.